Tras la exitosa sesión de fotografías realizadas en Ámsterdam, San Francisco y Bruselas, el vestido arcoíris llegó a España de la mano de la Embajada de los Países Bajos para participar en el desfile Madrid Orgullo 2018. La Sala 12 del edificio Villanueva del Museo del Prado, donde se expone la emblemática obra de Velázquez, Las Meninas, fue elegida por la Amsterdam Rainbow Dress Foundation como escenario de la sesión fotográfica del vestido arcoíris confeccionado con las banderas de los países en los que la homosexualidad es punible. El vestido que mide más de 16 metros actualmente está confeccionado con las 75 banderas de los países que penalizan la homosexualidad bajo un corpiño con la bandera de la ciudad de Ámsterdam como refugio a los perseguidos. Como una obra de arte viva, si alguno de los países representados en el vestido despenaliza la homosexualidad, su bandera es sustituida por la del arcoíris como ocurrió con Belice. Madrid vive en estos días la gran fiesta en el barrio de Chueca y en algunas de las principales calles de la capital, la Semana del Orgullo LGBT, cuyo acto central es la manifestación estatal, la más grande de Europa. Con información de Adela Maxini, corresponsal en España, Notimex.